Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, Julio Iglesias arrasa con sus fotos en paños menores en Punta Cana. Han salido a la luz unas fotos de Julio Iglesias en calzoncillos en la playa. Las hizo nada menos que Diego Arrabal hace dos décadas, él mismo ha explicado cómo. Corría el año 2002, cuando seis meses después de que Chabelly Iglesias tuviera su primer hijo, Diego Arrabal se trasladaba a Miami a seguir la pista de Julio Iglesias, para conseguir sus primeras imágenes como abuelo. Y, en lugar de eso, consiguió otro material, mucho más delicado que las primeras fotos del cantante con su nieto. Una vez en Florida, tras un chivatazo, Arrabal cambió de rumbo y se desplazó a Punta Cana. Allí logró retratar al de Soy un truán, soy un señor, en una playa cercana a su casa de dos maneras. La primera, en ropa interior, y la segunda, desnudo. Desde el plató de Viva la Vida alabaron la decisión de Raúl Prieto, director del programa, de mostrar sólo la versión en la que Julio va tapado, según dijeron, por respeto al cantante, pero, el material dio para mucho. En estas dos décadas, las fotos de Julio no han visto la luz pese a que, según matizó el paparazzi, estaban hechas en una playa pública. Diego ha explicado que el reportaje es muy amplio, y que consiguió retratar a la perfección al cantante, ajeno a que estaba siendo fotografiado. Desde el 2002, ningún medio de comunicación ha publicado estas imágenes, que Arrabal ha guardado con mimo hasta ahora. ¿Qué motivo le ha llevado a publicarlas 20 años después? Comentar, opinar, y no dudéis en compartir vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.